Miren, hubo lo que se conoce una operación Falcón IV contra un grupo de narcos, entre los cuales hay uno que se acusa de intentar matar un hijo de la Procuradora General de la República. Y se hicieron varios operativos, incluyendo aquí en San Francisco de Bancorís. Entonces, votaron dos agentes, porque en uno de esos allanamientos se iban a coger un millón de pesos que había en uno de los allanamientos. Bueno, déjame buscarlo para enseñárselo, porque esas son cosas que, para que ustedes vean, mírenlo aquí, este estado de degradación, que lo voy a ligar con otro caso que sale hoy también. Miren, apresan dos agentes, mírenlo ahí, apresan dos agentes al intentar robarse un millón de pesos durante el operativo Falcón. El apresamiento se produjo aquí en San Francisco de Bancorís. Esos dos agentes que pertenecen a los SUA, a los SUA, se iban a coger ese millón que sucede cuando van en allanamiento, acaban y se llevan cosas, y si hay dinero, se lo llevan y les ponen droga también a muchas personas cuando ellos quieren joderlo, porque hay que decirlo así, así en esos términos. Entonces, miren esto. Eso es en ese aspecto. Cuando usted ve que un país está en una situación como esa, este país está feo, miren esto. Ligan agentes de inteligencia del Estado al narco y al sicariato. ¿Ustedes saben lo que hacían? Esos agentes. Atiendan y escuchen esto. La Procuraduría General de la República investiga a miembros de la inteligencia del Estado que borraron antecedentes penales para conseguir el visado americano a miembros de la organización criminal desmantelada ayer por la Dirección de Control de Drogas, el Ministerio Público y los Cuerpos Castrense mediante la operación Alcón 4. O sea, oigan lo que hacían esta gente. Que siendo ellos los que deben de reguardar la seguridad de nosotros los ciudadanos, porque ellos son agentes de inteligencia para detectar cualquier amenaza a la seguridad nacional, ellos por dinero, si fulanito es un tipo que ha estado preso varias veces por narcotráfico, por crímenes, ellos le borraban esa ficha por cuarto. Oigan, ¿y manos de quién es que está este país? Pero ya eso había pasado anteriormente con el caso del famoso José David Figueroa Agosto, alias Junior Cáxula. ¿Qué sucedió con Figueroa Agosto? Que siendo perseguido de Puerto Rico y habiéndose fugado de una cárcel de Puerto Rico de máxima seguridad, duró 10 años operando en la República Dominicana con una maquinaria de narcotráfico superpoderosa y anduvo con tres nombres diferentes, se cambió tres nombres diferentes, Cristian Almonte, diqueque era arquitecto, y dos más que no recuerdo ahora, ese David Figueroa Agosto, y andaba paseándose y codeándose con la alta jerarquía de este país, y todo el mundo rindiéndole homenaje y haciéndole operación a mujeres, después la firmó a todas. Hasta la mujer de un coronel que yo por poquito estuve a la entrevistar, que él mismo mató, el coronel González González. Estuvo aquí donde una familia de ese coronel, y me ubicaron para que yo le entrevistara, Madeline, que ella incluso sale en ese video de Figueroa Agosto diciendo que le hacía cosas a Figueroa que al marido no se las hacía, ni que enamorada que estaba, pero le mandó a hacer una operación, después le mató al marido, y entonces después el guardia que la cuidaba aquí no permitió que la entrevista, pero yo le iba a hacer la entrevista, en ese apartamento que ella estaba, y ya ustedes ven, amigos televidentes, Figueroa Agosto le consiguieron carné del DNI, ella andaba con carné del DNI, Arturo del Tiempo, otro narcotraficante que en los tiempos de Leonel Fernández hizo la famosa torre a Tiemar, lo hicieron asimilado de la policía, y hasta un jefe de la policía tenía un apartamento en esa torre, y uno que se destascó aquí, el famoso guancho rompe pierna, era que el jefe de seguridad de la torre, y ese delincuente lo agarraron en España, con un cargamento de droga, cayó preso porque lo agarraron con España, porque lo agarraron en España, oigan en manos de quien es que esté este país señores, oigan en manos de quien es que esté este país, que tiene que cuidarnos a nosotros, trabaja para el enemigo.